Bienvenido una vez más a un video de NoroLocoGames Mientras que ya están viendo las imágenes en pantalla Lo que voy a mostrar es la nueva modalidad de lanzar los penales en el FIFA World Cup 2010 Bueno, para esta nueva modalidad de patear los penales Se añade una nueva barra, que es la de compostura La que pueden ver debajo del jugador que patea el penal Que cuenta con colores de rojo, amarillo y verde Bueno, como es obvio, la zona verde es la de mayor precisión La amarilla es la que le sigue y la roja ya es un penal fallido directamente No solamente la barra de compostura va a variar del jugador Sino también va a variar, depende del momento del partido que estemos jugando No va a ser lo mismo patear un penal en un amistoso Que pateando en una definición por la Copa del Mundo Y no va a ser lo mismo patear un penal en un partido 0-0 Que ganando un partido 3-0 Bueno, a todo esto, lo que nos va a producir que la zona verde sea mayor o menor Depende de la situación y del jugador que patee Y como dije antes, a mayor compostura, más precisión en el lanzamiento En el momento de patear, además de ver la compostura Ahora tenemos como un punto imaginario en el medio del arco Que cuando tomamos la potencia de tiro podemos moverlo hacia donde nosotros queramos patear el balón Para practicar y ver este punto que yo les digo O sea, en la práctica de penales en el menú Y ahí van a poder activar o desactivar este punto para practicar Lo activan, van a ver un punto azul en el medio del arco Que en el momento que nosotros fijamos la línea de la compostura Y tomamos la potencia, nos dirigimos hacia el punto del arco que nosotros queramos patear Tenemos todo el arco para elegir Y entonces, bueno, pueden activar y desactivar este punto para practicar Pero recuerden, bueno, cuando pateamos el penal El punto de color no existe Así que tenemos nuestro punto imaginario en el medio del arco En el cual tenemos que moverlo en el momento de tomar la potencia Y también se agrega ahora el tiro retrasado O hace una finta al jugador antes de patear Que nos va a dar una ventaja De ver si el arquero se juega un palo o no Si en el momento que nosotros hacemos el tiro retrasado Vemos que el arquero se va inclinando hacia un lado Quiere decir que el arquero se jugó hacia un palo Y nosotros podemos patear hacia el otro Pero si el arquero no se mueve Quiere decir que está esperando el momento de lanzarse Justo cuando nosotros pateemos Pero bueno, este tiro retrasado añade una cuota de error en el penal Además del que tiró va a ser más débil Y por lo tanto hay más probabilidades que el arquero lo ataje Estos tiros retrasados Los jugadores con mayor atributos en un tiro elegante Tendrán más posibilidades de convertirlo Yendo a lo que es atajar el penal El arquero Bueno, podemos mover al arquero con el analógico izquierdo Durante el arco Por todo el arco Y para lanzar al arquero Usamos el analógico derecho Nos podemos lanzar hacia la derecha Hacia abajo a la derecha Hacia la izquierda Hacia la izquierda Hacia abajo a la izquierda Los penales que van al medio Con el stick derecho hacia arriba Depende de lo que creas que va a ser el jugador que va a patear Nos podemos jugar antes a un palo O esperar que el jugador patee Si nos jugamos antes Nos jugamos hacia un palo antes de que el jugador patee El arquero tiene más posibilidades de llegar a aquellos tiros Que son pegados al palo Pero si el ejecutante del penal hace una finta O ese tiro retrasado que hace antes de patear Bueno, va a ver que el arquero se empieza a inclinar hacia el costado Por lo que El jugador ve las intenciones del arquero Y cambia el palo Pero bueno Las paradas de reacción El jugador no va a ver Que el arquero Que el arquero se empieza a inclinar hacia un palo Que ahí Cuando uno hace el tiro retrasado Va a ver que el arquero Queda fijo en el medio Nos vamos a estirar Pero el arquero no va a llegar a los tiros Que lleguen pegados al palo También se añade ahora Que el arquero durante su estirada Van a tratar de bloquear El tiro Tanto con sus manos Como con sus pies Cuando el balón pase cerca de su cuerpo Entonces ahora Los arqueros con mayor atributos En reflejos Serán los más competentes Con esos ajustes de manos y pies Ya se puede dar una idea De lo que son los penales Hoy en este nuevo FIFA World Cup 2010 Sigan en sintonía Y más adelante Muchos más videos del FIFA World Cup Saludos